Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho y estamos una vez más en una nueva Como, como, claro, no Ah no, una vez más no, porque es la primera vez Estamos en una nueva serie O el piloto de lo que sería una nueva serie Espero que les guste muchísimo Tu nombre es Ensalada de armaduras Y acá tenemos las armaduras del día de hoy Mirá, las vemos acá, son 5 armaduras Y cuál es la que nos tocará, no lo sabemos Pero primero vamos a presentar A nuestros participantes del día de hoy Un fuerte aplauso para el señor Noob, un fuerte aplauso para el señor Pro Ah, eso es lo que me falta Me falta público, ahora que me doy cuenta Yo decía, hay algo que le falta a este show Y es público Bueno, ya irá viniendo la gente que mande su skin Al Twitter ¿Cómo anda señor Noob? ¿Cómo anda señor Pro? Y ustedes se preguntarán ¿Por qué están desnudos estos dos tipos? ¿Por qué deberán vestir con estas armaduras Sagradas que tenemos acá? Y para esto Tendrán que elegir por medio de la suerte Cada parte de su armadura Y depende de lo que se pongan Para tener el poder de defensa que van a tener, ¿eh? Luego van a elegir una de estas armas que se encuentran aquí Y combatirán a duelo En 3 rounds El que gana Será el campeón Y ganará La armadura definitiva ¡Comencemos! Bueno, al ser el pro yo Considero que debo ser el primero en elegir la armadura Así que permiso Con su permiso señor Casimocho Vamos a elegir el primero A ver, ¿qué me toca? Que me toca el mejor casco A ver ¡Opa! ¡Tarantando! Tengo el casco de Iron Man ¡Buenísimo! Y ya me está subiendo el nivel de la armadura ¡Buenísimo! Vamos a probar entonces ¿Qué me toca de las botas? A ver, las botitas ¡Y me toca el bueno! ¡Opa! ¡No! Si tengo mucha suerte Tengo las botas Y la cabeza de Iron Man ¡Ja, ja, ja! Te voy a destruir Noob Te voy a destruir Ahora vamos por el pantalón de la armadura ¡Mucha suerte! Bueno, bueno Me tocó el pantalón ¿Este pantalón de quién es? ¿De quién es? ¡Ah! El pantalón de Mario Bros Me tocó ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien No pasa nada No pasa nada Y por último Vamos a ponernos El peto de la armadura ¡Mucha suerte! ¡Opa! ¡No! ¡Mirá! Estoy casi, casi, casi Transformado en Iron Man ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué vas a hacer? Noob contra mí ¡Ay, cierto! Me olvidé el arma El arma me olvidé Arma tipo 1 Arma tipo 2 O arma tipo 3 O arma tipo 4 A ver, eh Creo que Creo que le voy a dar a esta A ver qué me toca ¿Qué es esto? Bastón Bueno Bueno, ahora es mi turno Ay, que me toca a mí Espero que me toque algo bueno Vamos a elegir Espero que me toque El casco de Iron Man ¿Cómo te va a tocar El casco de Iron Man Si me tocó a mí? Ay, no se puede elegir Dos veces lo mismo No, maldición Bueno, a ver Mucha suerte Mucha suerte Cacó ¿Qué? Me tocó ¿Qué? No veo nada No veo nada No veo, no veo Ay, ay, ay Uy, buenísimo Te tocó el casco de casi mocho Vamos a ver qué Me toca ahora La bota Bota de armadura A ver A ver la bota ¿De quién son las botas estas? Tengo una pochera Tengo una pochera Sería de megueta Tengo la bota de megueta Y ahora vamos a ver Que me toca De pantalones 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 A ver, a ver Ay, los pantalones de megueta Bien, bien Tengo los pantalones de megueta Ahora solo me faltaría El peto de megueta A ver Mucha suerte Mucha suerte Tengo la ropa de Mario No Se voy a quemar Con la fueguitos Entonces soy toda una cosa Media extraña Media deforme Mira, tengo El cuerpo de Mario La cabeza De casi mocho Y los pantalones de megueta Y ahora vamos a ver Qué arma me toca Me toca arma Vamos a ver Tipo, tipo Tipo uno me gusta A mí porque yo soy El número uno A ver Me toca Uy, mirá Tengo un tridente Ya, ya, ya Estoy súper armado Eh, guarda Bien, si estamos listos A la batalla Y comienza la pelea Entre el Lume y el Pro ¿Quién ganará? Parece que Parece que el Lume Está bastante desprotegido En comparación En comparación Con lo que está preparado El Pro El Pro tiene armadura Bastante fuerte Tiene armadura de Iron Man Y tiene bastante Bastante poder Así que le está pegando Con su palito Pero no importa Que tu arma sea pequeña Lo importante Es saber usarla Vamos Mucha gente Quiere que gane el Lume Mucha gente Quiere que gane el Pro ¿Quién será el vencedor? Lo tiene acorralado Lo tiene ¡No! ¡Le ganó! ¡Sí! Ganó El Pro Buenísimo La primera victoria Es para el Pro Bien Como yo gané Voy a elegir yo primero de vuelta Así que vamos por un casco Espero que me toque un casco bueno Por favor Un casco bueno A ver A ver Bueno, me queda muy bien La cabeza de Vegeta Ok, ok Vamos a probar el siguiente A ver que me toca Mucha suerte A ver que me toca ¡Opa! ¿Qué es esto? ¡Ah! Los zapatos de Mario Bros Bueno, por lo menos voy a poder saltar con ruido Brim, brim, brim Jejejeje Ahora vamos a ver que me toca de pantalón Pantalón ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! El pantalón de Casimocho ¡Maldición! Tengo los pantalones de un perdedor No importa El peto me va a tocar ahora el peto de Iron Man ¡Vamos peto! ¡Vamos peto! ¡Apa! ¡Ah! Estoy bastante desarmado esta vez ¡No puede ser! ¡No importa! Espero que me toque un arma muy buena A ver, a ver, a ver Vamos a elegir tipo 4 ¡Fuerte! ¡Ah! Arma sierra eléctrica Bueno, 7 de daño Tiene guarda Bueno, es mi turno entonces ahora ¿Y por qué se metió mi chancho? ¿Por qué te metiste chancho acá adentro? Tienes que ir a otro lado Que te van a pegar ¡Sí! Tomatela, dale Andate, tancho, dale Vamos a apretar acá A ver que me toca el casco de madura ¡Ay! ¡Me tocó! ¡No me digas que me tocó el Iron Man ¡Sí! Y ahora vamos a ver que me toca las botas ¡Botas, botas! ¡A las botas de Fer la Flora! Siento que Fer la Flora Pensa participando ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y estoy bastante bonito ya, eh Me gustaría pelear así Pero bueno, vamos a poner la otra ropa ¡Que me toque un buen pantalón! ¡Que me toque un buen pantalón! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡El pantalón de Vegeta! ¡Mirás! ¡Ja, ja! ¡Torotototam! ¡Ya vamos a ver el peto! ¡A ver que me toca! ¡Toropopim, popim! ¡Oh! ¡Tengo la capiceta de casi mucho! Vamos a ver el alma El alma El chancho me dice que aprendiste A ver que me toca ¡Ah! Una espada con 7 de años ¡Belísimo! ¡Tá, tá! Te voy a hacer la cabeza ¡Tá, tá! ¡Uy! Mi espada, ¿qué pasó? ¡Acá está! ¡Buenísimo! ¡Entonces comencemos con el Rogue 2! ¡Y rápidamente comienzan a partirse la joya Estos dos individuos! ¡El Noob y el Pro! ¡El Pro tiene la motosierra Y le está dando con todo lo que tiene! ¡Pero el Noob tiene el casco y la revela de Casimocho! ¡Así que yo esta vez saliendo por el Noob! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Que no se manche de sangre esa camiseta bendita! ¡La camiseta de los ojos del Enderman! ¡El público sí dividido! ¡No se sabe si quieren que gane el Noob o el Pro! ¡Vos quién querés que gane, loquito! ¡Se están dando el uno al otro! ¡Vamos y sí ganó el Noob! ¡Vamos! ¡Y el campeón, campeón de todo el mundo! ¡El Noob! A ver, rápido, vamos a agarrar el casco que me toca Y me tocó el casco de Femme on Flow ¡Bien, bien, bien! Ahora vamos por las botas de la armadura A ver, las botas ¡Oh, las botas de Mario Bros otra vez me tocaron! ¡Maldición! Vamos rápido, rápido, rápido Hacia el pantalón de la armadura Aquí me toca ¡Uy! Me tocó el pantalón de me que está bueno Pero no me había tocado nunca ¡Mirán qué chuli que estoy, eh! Estoy bastante chuli Y vamos por el peto de la armadura ¡A ver, cómo va! ¡Estoy bastante poderoso, eh! Tengo la armadura de Mequeta y el gorro de Femme on Flow ¡Guapa! Como podemos ver, tenemos la mitad de la armadura Bueno, bueno, me sirve, me sirve ¡Ay, me falta el arma, me falta el arma! Vamos a elegir el arma tipo 2, a ver ¡Oh, me tocó un martillo! ¡Ya, ya! ¿Tiene cuánto? 5 de daño, bueno No es mucho, pero no importa ¡Uy, qué bonito que estás! ¡Me encanta tu dopa! ¡Me encanta que tenés así el godito! ¡Me quedo con la foto! ¡Cómo puedo! No, no, me vas a pegar con el martillo ¡Mejor me voy! Vamos a elegir la armadura A ver qué me toca ¡Ahora el casco! ¿Cuál es este? ¡Oh, y vas a ver la cabeza de Casimocho! ¡No, no me ha tocado nunca la cabeza de Casimocho, me parece! ¡Ven las botas de la armadura! ¡A ver, las botas! ¡Las botas de Mequeta! ¡Tenemos solo botas de Mequeta! ¡Más no importa! Y ahora el pantalón de la armadura ¡A ver, el pantalón! ¡Oh, el pantalón de Aido Món! ¡Mira, estoy depoderoso de vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos casi la mitad de la energía! ¡Aguanta! ¡Ya ven el peto! ¡Oh, el peto! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tocó! ¡El peto de Aido Món! ¡Estoy poderosísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ganarte donde puedas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y comienza esta titánica! ¡Que digo titánica! ¡Épica batalla entre el Loom y el Pro! ¡Se están dando con todo! ¡Recordemos que el Pro se encuentra en desventaja ante su armadura! ¡Ya que consiguió la armadura de Mequeta! ¡Pero la de Iron Man es más poderosa! ¡E inclusive la espada! ¡La espada que tiene el Loom de Fernanflo! ¡Es más poderosa porque hace un 8% más de daño! ¡Todo depende del Pro! ¡La estrategia que emplee para poder ganar! ¡Le está pegando con todo lo que tiene! ¡Vamos! ¡Que esa gorra de Fernanflo te ayude a vencerlo! ¡Aunque cierta la gorra de Mequeta! ¡Un giro inesperado! ¡El campeón ha sido el Loom! ¡El campeón de ese! ¡De esta manera el Loom se ha convertido en el primer campeón de este! ¡Ensalada de armadura! ¡Muy, muy bien! ¡Y como premio se ha ganado la armadura! ¡Con la cabeza de Casimocho! ¡El pecho de Iron Man! ¡Las patas de Iron Man! ¡Y las botas de... ¿De quién es? ¡De Vegeta! ¡Muchas gracias por participar señor Pro! ¡No olvides dejar tu like si te gustó este video! ¡Y comentar en los comentarios! ¡Valga la redundancia! ¡Qué armaduras te gustaría ver! ¡Y a quién te gustaría que participe en este show! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Espero que te guste! ¡Y que haya más! ¡Así que nos vemos! ¡Adiós! ¡Valga la ُ! La, 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 la Gracias por ver el video.